Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro L'Empire des Jeux Video Star Wars. Lo primero de todo deciros que es un libro hecho en Francia por Gilles Gérald, un coleccionista bastante conocido allí. No es un libro oficial, además lo pone en la portada, pero ya veis, un libro que va a profundizar en todo lo que tiene que ver con los videojuegos de nuestra saga favorita de la Guerra de las Galaxias. Primero deciros que, perdonad mi francés, pero lo tengo muy enterrado y prácticamente me cuesta muchísimo leerlo, o sea que seguramente voy a leerlo fatal. Una edición limitada. Este libro se sacó a través de una plataforma estilo de estas en las que puedes ir apoyando para sacar el proyecto adelante y en su momento cuando lo descubrí pues apoyé el proyecto, me parecía un proyecto muy guapo, muy chulo y ya veis. Vamos a ir mirando año por año pues todos los videojuegos que han ido saliendo en las diferentes plataformas, empezando por el año 82, por ejemplo, con este el Star Wars The Empire Strikes Backs y vienen imágenes, pantallazos e incluso tenéis aquí, como veis, por si queréis dirigidos a algún gameplay el autor nos ha puesto ahí simplemente con un programa de barcoder pues nos mandaría a esos pantallazos en Youtube. Ya ves, año por año todos esos cientos de juegos pues que han ido saliendo y nos han ido regalando pues parte de nuestra infancia yo muchos de estos ni siquiera los conocía, no he jugado en la vida, pero hay otros cuantos más hacia adelante que sí que he jugado y la verdad que te trae unos recuerdos muy chulos ya veis, 87 diferentes juegos propaganda sobre ellos y bueno, como ya visteis en el unboxing de este libro el libro me lo mandó con una propaganda francesa del juego del poder de la fuerza y una carta para mí, a mi atención y luego también venía de regalo con un llavero super chulo de la guerra de las galaxias en Francia del retorno del Jedi bueno, ya veis Droids en el 88 Star Wars a secas del 91 bueno, pues cientos de juegos Game Boy joder, que recuerdos tuve la Game Boy, me la compré estando de vacaciones en Venezuela en Caracas y me compraron allí por fin la Game Boy y la verdad que pasé cientos y cientos de horas jugando a prácticamente todos los juegos que había en aquella época bueno, ya veis todo muy bien explicado título, año, plataforma datos técnicos una explicación de que iba el juego un barcoder para ir a la gameplay en Youtube y un par de imágenes del videojuego con la portada y si hay publicidad pues también dependiendo la importancia del juego pues en vez de una página pues igual tiene un poco más ya veis y prácticamente pues un estudio que Gerard, hablando con él, me comentó que le había llevado a hacer este libro siete años o sea, esto que veis aquí siete años para aplaudir como mínimo el trabajo de este fan de este coleccionista y la verdad que una edición formato apaisada que está muy bien hecha 150 páginas como veis y vamos a ir pasando para adelante para que veáis más adelante llega hasta la actualidad 2001 2002 pues todo fijaros bien que maravilla deciros que si queréis conseguirlo solo tenéis que buscar a Gerard Glees lo tenéis o lo vais a tener en la descripción de la review en el canal de Youtube y tendréis seguramente el enlace a su página de Facebook para que se lo pidáis seguramente a estas alturas todavía le quede alguna unidad porque se hizo una edición una tirada limitada de 200 ejemplares y ya veis que yo fui de prácticamente de los primeros en pedirla y soy el número 73 o sea que pero bueno por intentarlo que no quede interesados escribirle a ver si hay suerte porque siempre os digo estos proyectos tan especiales tan personales de los fans siempre hay que estar al tanto de ellos y no pensárselo mucho porque son proyectos del momento una vez que se acaban las tiradas es difícil volver a sacar una tirada sobre todo en cosas tan chulas como estas ediciones limitadas y no oficiales ya veis también al final pues diferentes plataformas que venían con pues especiales de los videojuegos de Star Wars bueno un libro que me ha encantado leer y que yo os recomiendo si podéis que lo consigáis que la lectura os acompañe de la de la de la Gracias por ver el video.